Otra iglesia, en Portugal, en Lisboa. Hay una iglesia al frente de otra iglesia. Esta es la número 2. En tres cuadras hemos visitado tres iglesias. Tres. ¿Sabes cómo se llama la iglesia? No. Iglesia de los italianos. ¿Cómo se llama esta iglesia? Iglesia de los italianos. Ya, por cierto. ¿Vamos? De Santa Santa. De Floresta. Yo pertenezco a la iglesia de San Salvador. No, pero este es de Santa Loreto. Iglesia de los italianos, Santa Loreto. Ya, y yo pertenezco a la iglesia de San Salvador, con la Virgen Marta.